Los integrantes de la orquesta Son Especial encantaron a la delegación de CAF, que mantiene un programa de inclusión social para el fortalecimiento artístico que permitirá potenciar las habilidades y destrezas musicales. Son una maravilla, nosotros desde CAF tenemos ya 17 años trabajando en iniciativas y programas que buscan la inclusión de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Hemos venido trabajando en la formación de formadores, en fortalecer a los maestros y líderes comunitarios, líderes, si están en el campo líderes rurales, que apoyan y se ocupan de la formación de niños y jóvenes, con o sin discapacidad. El maestro Antonio Mallorca de la Fundación Musical Bolívar de Venezuela, felicitó a los jóvenes con discapacidad por el potencial y entrega en el escenario. Y estos muchachos hoy de verdad que nos están llenando el corazón. Bueno, hemos llegado a Loja y realmente nos hagan. Desde que pisamos acá ya, cada vez el corazón está más lleno. Muchas gracias, de verdad, muchachos. Sigan trabajando duro. Ensayando siempre. La demostración tuvo lugar en el Teatro Bolívar, con el que también quedaron asombrados. No, esto es una maravilla que ustedes hayan logrado rescatar esto. Además, me informan que en tiempo recorren dos meses que una ciudad como esta, cuente con este, que esto dignifica además. Es una maravilla y además rescata la historia, rescata patrimonio que es tan importante en nuestros países.